Pumas, UNAM y Toluca sondean la figura del Atlético Mineiro. Los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos del Toluca podrían enfrascarse en una lucha por el fichaje del delantero argentino, Cristian Pavón, actual jugador del Atlético Mineiro en la Serie A de Brasil, pues ambos conjuntos están interesados en tenerlo como refuerzo para el clausura 2024 de la Liga MX. Desde Argentina surgen reportes que aseguran que ambas instituciones de la Liga MX estarían interesadas en sus servicios y ya habrían presentado ofertas por sus servicios, mismas que están siendo analizadas. Pavón tiene contrato firmado con el Mineiro hasta el verano del 2025 y actualmente está tasado en 4 millones de euros, lejos de los 20 en los que llegó a estar valorado en el 2018, cuando era jugador del Boca Juniors de Argentina. El nacido en Anizacate puede jugar como delantero o extremo por derecha, aunque su principal posición es la de extremo por el carril izquierdo, jugando a perfil cambiado. Pavón es surgido en talleres de Córdoba y en su carrera ha jugado para Boca Juniors, Colón, la Galaxy y el Atlético Mineiro. Con el Mineiro apenas suma 5 goles y 11 asistencias en 68 partidos oficiales.